aquí estamos de nuevo en un vídeo más de incubadoras caseras vídeos que os llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía y donde hoy tenemos diferentes temas sobre todo incubadoras e incubación pero eso no quiere decir que también de vez en cuando vayamos viendo cosas diferentes pero que en cierto modo guardan relación con nuestro tema principal hoy tenemos bastantes incubadoras vuestras bastantes vídeos con vuestros resultados por eso a partir de aquí comenzamos y hoy queremos comenzar nuestro vídeo hablando de algo que nos preguntáis muchísimas veces cuando hemos hecho nuestra incubación y cuando hemos obtenido buenos resultados siguen apareciendo dudas por supuesto qué hacer con los pollitos una de las preguntas más frecuentes que nos está claro que una vez de recién nacido el pollito está exhausto mojado y prácticamente sin fuerza para moverse hay que darle un tiempo para que se recupere se seque y coja la suficiente fuerza como para que pueda caminar a partir de aquí pues hay personas que lo meten en la criadora antes y otras que esperan un poquito más lo que está claro es que si hay bastante diferencia de tiempo entre los primeros nacimientos y los que vayan viniendo después hay que dejar el pollito en la incubadora a que se repongan mucho más ya que los primeros en nacer estarán muy fuertes en la criadora y evidentemente pueden hacerle daño a estos pollitos que llegan todavía demasiado débiles como nos podemos imaginar lo ideal sería que nacieran todos en un breve espacio de tiempo que así prácticamente comenzarán a caminar y estuvieran secos casi todos a la vez pero esto no suele ocurrir incluso en incubación es que hemos comenzado desde el primer día y de la misma especie ya ni os cuento si hemos metido en nuestra incubadora huevos de diferentes especies o con diferentes días de inicio dejar los pollitos más tiempo del necesario en la incubadora supone que molesten a los que vienen naciendo que ensucien mucho más y pegar por consiguiente que contaminen mucho más el ambiente si todavía tenemos en la incubadora huevos que les queda por delante más días más tiempo de incubación por otra parte si los dejamos más tiempo pues los pollitos a medida que vayan pasando las horas se encontrarán más fuertes más vivos y evidentemente con más ganas de comer en cuanto los pongamos en la jaula criadora eso ya según el caso a opinión de cada uno nadie mejor que nosotros conoce nuestra situación nuestro caso con las cosillas que se vayan presentando en ese momento de los nacimientos lo que sí hay que decir es que no es recomendable tener un pollito después de nacido más de 24 horas en el interior de nuestra incubadora el motivo pues el motivo es que un pollito una vez que nace trae una pequeña reserva todavía de aproximadamente ese tiempo aproximadamente 24 horas el motivo es porque la naturaleza es sabia y desde que nazca el primer pollito la madre no se puede levantar e ir a alimentarlo ya como si no existieran los otros porque entonces sólo nacería el primero y los demás morirían por falta de calor entonces una vez que nace el primero tiene que tener una reserva para que el resto de hermanos vayan naciendo y la madre en este caso por ejemplo la gallina cuando compruebe que ya han nacido todos entonces puedes salir del nido y comenzar con la cría y alimentación de los polluelos digamos que es una reserva de espera que traen los pollitos para dar tiempo a los hermanos a que terminen su nacimiento por eso simplemente por eso no es conveniente de que los pollitos estén en la incubadora más de 24 horas después de producirse su nacimiento espero que con todo esto que hemos comentado os quede un poquito más claro esta pregunta que nos soléis hacer a través de los diferentes medios acerca de por qué y que cuánto tiempo hay que dejar los pollitos en el interior de nuestra incubadora una vez nacidos ahora vamos a quedarnos con diferentes temas varios vídeos que nos hacéis llegar igualmente os animamos a que nos hagáis llegar el vuestro a través de nuestro correo por ejemplo antonio incubadoras arroba gmail.com y también a través de por ejemplo facebook en messenger en fin en el medio que queráis y nosotros con mucho gusto lo compartiremos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras este primer vídeo con el que nos quedamos es con la primera toma de contacto de unos pollitos ahora que el día está soleado que está bueno con el exterior con la tierra con el sol en definitiva acá tenemos los ocho pollitos que salieron de la incubación en el balde de pintura la primera vez que están afuera porque acá estamos en invierno y ahora están haciendo unos días de soles lindos igualmente la noche está muy fresco y ya están bastante emplumaditos y bueno los saquen para afuera para que vayan tomando sol y lo que el instinto no de los bichitos lo primero que hicieron fue tomar unos buenos baños de tierra como están viendo todos 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 haciendo lo mismo por ahora se vienen desarrollando bárbaros todos 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 los baños de típicos hay que hacerlo poco a poco gradualmente y cuando hace frío pues hay que aprovechar estos días en los que está luciendo el sol a mediodía donde sin duda como veis en las imágenes y como nos cuenta nuestro compañero van a disfrutar de lo lindo de la tierra y cuando conozcan ya un poquito más el sitio estén acostumbrados pues picotearán la hierba los insectos que vayan encontrando y que duda cabe que esto lo va a fortalecer y evidentemente les dará esas vitaminas esos necesarios que no van a encontrar en la alimentación sol insectos y muchas cosas más por eso cada vez que podamos progresivamente los iremos sacando hasta que ya podamos comprobar que están lo suficientemente fuertes y vestidos emplumados como para soportar esas temperaturas que sin duda serán más bajas durante la noche juan gabriel larocena era el autor de este vídeo que nos mostraba sus pollitos después de estar por primera vez en el exterior en el suelo en la tierra con el sol en fin qué mejor forma de ir adaptando poco a poco nuestros pollitos al exterior y ahora nicolás andrés también nos enseña sus pollitos y esta caja de plástico donde tiene hecha su pequeña criadora casera la verdad es que las cajas de plástico pequeñas o un poquito más grande depende la necesidad nos sacan de muchos apuros a la hora de esa etapa tan importante en la criadora de nuestros pequeños animalitos buenos días grupo les comparto mis resultados de mi encobadora si tengo más todavía por una caja un poquito estos son los que me hicieron nosotros ya en nuestro canal tenemos vídeos de hacer pues pequeñas criadoras en caja de plástico que dan muy buenos resultados sobre todo para cuando sacamos pequeñas cantidades los pollitos están muy bien protegidos con buena temperatura y sobre todo se pueden mantener de esta forma muy limpios a continuación sois muchos los que usáis el termostato s tc 1000 en vuestros proyectos de incubadoras caseras nosotros aquí en nuestro canal hablamos largo y tendido de este termostato como se conectaba como se programaba incluso lo usamos para una de nuestras incubadoras caseras yo creo que hay bastante información información completa de este dispositivo aquí en nuestro canal y ya digo que sois muchos los que usáis pues este termostato en vuestras incubadoras ahora vamos a ver una incubadora en un material en una nevera hielera depende de la zona se denomina de una forma o de otra en un material que aquí le decimos corcho neveras pequeñas neveras de corcho en otros sitios se le dicen por y span se le dice unicel se le dice en fin en cada país se le denomina de una forma pero son incubadoras que bien hechas suelen dar buenos resultados veis aquí está unicel y copor poliespan aquí le decimos corcho son estas pequeñas que conserveras pequeñas neveras en fin en cada sitio se le denomina de una forma o de otra que dan muy buenos resultados a la hora de hacer nuestras incubadoras caseras sobre todo porque retienen mantienen muy bien la temperatura para incubadoras de pequeño tamaño o mediana capacidad lo cierto es que funcionan verdaderamente bien con un ahorro energético importante y en este caso como podéis ver en la tapa con ese termostato que ya hemos usado aquí en nuestro canal y que hemos desvelado todo lo que ha sido posible sobre él el stc 1000 quizás el principal problema que nos podemos encontrar con este tipo de material las ventajas ya la hemos dicho es que al ser un material tan frágil tan endeble pues a la hora de poner bien todos los componentes de atornillar de presionar y demás pues ahí quizás tengamos algún problemilla pero trabajando la conciencia y buscando las formas la verdad es que podemos obtener muy buenos resultados aquí en este vídeo pues vemos sobre todo el exterior pero en nuestro canal hemos subido vídeos que nos habéis enviado de incubadoras de este tipo y la verdad es que muy bien trabajadas y muchos de vosotros nos comentáis que obteniendo siempre muy buenos resultados y además en este caso con este termostato que va bastante bien pues mucho mejor todavía si cabe aunque ya en nuestro canal hemos desvelado las formas de conectar programar y calibrar diferentes modelos de termostatos para intentar facilitarte la tarea pues un poquito más todavía si cabe y lo mismo que hemos visto esa incubadora en esa hilera en esa nevera de corcho pues vamos a ver una incubadora hecha en otro tipo de neveras aquí las llamamos neveras de playa son neveras de plástico con su tapa igualmente que son pues dos capas de plástico que en medio no llevan nada prácticamente es aire que muchas veces se puede rellenar con estas espumas que venden que después se solidifican si queremos hacerla todavía más aislante pero ya digo tanto la anterior de corcho como estas neveras que vamos a ver ahora de plástico suelen dar buenos resultados a la hora de hacer nuestras incubadoras caseras por cierto está también con otro termostato stc 1000 esta es una nevera de playa como aquí le decimos o una nevera de plástico que también se puede utilizar y que dan buenos resultados además igual que la anterior de corcho son bastante económicas y además también encontramos muchos tamaños y de muchas formas normalmente en la tapa tiene un asa que poniéndola en una posición o en otra pues cierra o abre para poder acceder al interior son dos paredes de plástico y en medio de ambas pues prácticamente no hay nada lo que hace ese sistema ese dispositivo que mantenga la temperatura no y que en su fabricación normalmente se usa para el frío y nosotros lo que vamos buscando evidentemente es para el calor para aumentar digamos su aislamiento podemos introducir una espuma entre esas dos capas haciendo algún orificio y así pues evidentemente mantendremos aún más todavía la temperatura no son incubadoras que también dan muy buenos resultados y también igual que el anterior caso como podéis ver pues con ese termostato el stc 1000 un termostato muy utilizado prácticamente en todo el mundo en este caso para tener una referencia más pues ese termohigrómetro que veis ahí pegadito negro con la sonda también ya colocada en el interior para tener otra referencia siempre es bueno tener otra referencia y como veis las paredes son de plástico y aunque tenga dos ahí podéis ver que las bombillas que utiliza como fuente de calor enseguida emiten luz al exterior ya digo que si le ponemos un relleno pues conseguiremos que todavía aumente esa capacidad de retener la temperatura esa capacidad aislante otro vídeo que nos habéis hecho llegar a través de nuestro correo electrónico y volvemos a decir que si quieres compartir tu experiencia tus animales tus ideas tus conocimientos que puedes hacerlo y nosotros los compartiremos con todos este vídeo que vamos a ver ahora a continuación nos lo enviaba johan david lo tengo aquí apuntado hola ya es un vídeo donde hace referencia o plasma lo que nosotros decimos una y otra vez la satisfacción de hacer una incubadora casera y por supuesto conseguir buenos resultados en algo que hemos hecho nosotros mismos como digo decimos siempre que si lo hacemos en casa y hacemos el seguimiento durante toda la incubación donde haya niños pues los niños lo van a disfrutar de lo lindo y si además nuestra incubadora posee una puerta de cristal donde podamos ser testigos día a día con esa impaciencia de desear que pasen los 21 días para ver los resultados y al final nos encontramos con un pollito pues es algo indescriptible hemos querido respetar el audio de este vídeo donde se puede ver la ilusión de un pequeño de una pequeña a la hora de ver pues un pollito nacer en el interior de su incubadora casera para los que no creían el que estaba acá el que estaba acá acuérdame a mí que viene la mire el morenito El que dijo que cuando volviera entonces ya mami le daba a ver si me va a servir, si me va a servir. ¿El soldado? ¿El que iba a la palmera? No, la palmera no es la ciudadela. Mami es buenito. Mami, el nombre será Pollito. Mami, el nombre será Pollito. ¿El que baila a todos nosotros? Sí. Está bonito, ¿no? ¿No te separe más? ¡Mmm! ¡Ya he escuchado! Ya está te loco. ¡Ay! Mira, va a ser lindo. ¡Qué flaqueza, Karen! ¿Ya quiere comer? ¡Ya quiere comer, papá! ¿Cierto? ¡Ya quiere comer! ¡Mami está bonito! ¡Mami está bonito! Nosotros no he visto un pollito más pequeño. ¡Totada de comer! Hace poco tiempo sacábamos un vídeo en nuestro canal secundario hecho en casa donde, por desgracia, una de nuestras gallinas enfermó y aprovechamos para sacar un vídeo hablando de la enfermedad que tenía, la enfermedad de Newcastle o la peste de las gallinas. Aprovechamos, hicimos este vídeo ya que teníamos este animal con esa enfermedad y también aprovechamos para conocer algo más sobre el Newcastle o la peste de las gallinas. Y aquí, hoy, en nuestro canal principal, también lo compartimos con vosotros. Después de una semana sin aparecer por nuestro gallinero por el campo, como sabéis, hay que moverse lo menos posible de casa por el coronavirus. Llegamos y nos encontramos en esta situación. Una de las gallinas ponedoras que habíamos adquirido enferma con el Newcastle o la peste de las gallinas. En unas gallinas que supuestamente venían con todas las vacunas iniciales. Y ya que estamos por conocer algo más de esta enfermedad, es muy contagiosa, altamente contagiosa, y fue descubierta en esa ciudad que le dio el nombre, Newcastle, en Inglaterra, hace ya un montón de años. Hay algunas cositas para intentar prevenir esta enfermedad, sobre todo la vacunación. Pero una vez que ya llegan a este estado, lo mejor es aislarla rápidamente para que intenten no contagiar a las demás. Esto es causado por un virus y lo que hay que hacer ahora es ponerse manos a la obra a desinfectar, porque su transmisión puede deberse por las heces de un animal enfermo, también por las diferentes secreciones, contacto con agua, con alimento, con equipamiento. Esta enfermedad puede tener diferentes síntomas. Los nerviosos son parálisis de las alas y de las patas, el cuello, como veis, torcido, se desplaza en círculo, titubeante, con espasmos y diferentes parálisis. Como veis, claro ejemplo de lo que tenéis en este ejemplar. También puede haber ruidos al respirar con dificultad, tos, estornudos. Son síntomas que también nos pueden llegar a concluir que nuestro animal tiene esta enfermedad de la peste de las gallinas o Newcastle. Y como cada semana, también tenemos por aquí a nuestro compañero Jesús González de Fuentes de Andalucía, que sigue compartiendo con nosotros sus conocimientos con el campo. Bueno, pues aquí vamos a ver, este es el cangrejo rojo americano. Es rojo, lo que pasa es que está muy lleno de verdina. ¿Ves? Si se puede observar. Tiene un color rojo intenso. Lo que pasa es que está muy sucio. Esto es una auténtica plaga. Una especie invasora que, por supuesto, desplaza y mata al autóctono. Y bueno, pues una como tantas especies invasoras. Cangrejo rojo americano. Cangrejo rojo americano. Pues nada, todo esto ha formado parte de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Estrenando nuevo mes. Aquí ya se puede decir ahora sí que ha comenzado a hacer frío. Han bajado las temperaturas bastante. Y yo creo que ya ahora sí podemos decir que hemos dejado totalmente el verano atrás. Me refiero hablando de las temperaturas, porque el verano atrás ya quedó hace algún tiempo. Siempre recordando que todos estos vídeos os los traemos desde aquí. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía y emplazándoos al próximo sábado donde volveremos con más cositas relacionadas con las incubadoras caseras y, por supuesto, con la incubación. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.